Marica quien, marica tu, marica yo, marica jaja 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 Valor, a la luz, si eres un gaitú, piénsalo, es tu vida Y si dicen, lo que digan, valor Valor, 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 valor Y ahora, tu destino es ser feliz Fiesta abierta, huma, 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 huma Fiesta abierta, huma, huma, huma regular 겨gui, piénsalo, es tu photographs Given vão ouimains, pem a huma, 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 huma ¡Ay, libérate, libérate, cariño, se trae tu mierda! ¿Qué importa si el niño sale gay? Tú has nacido gay ¡Am que te cueste! ¡Hay que gritarlo! ¡Soy gay!